¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, bueno, mejor dicho, en la entrevista de hoy, o en el podcast de hoy, como quieras, vamos a hablar con una profesora de español muy interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque ella es de Colombia, y seguramente ya has pensado ¿Profesora de español? ¿Nos enseña español? ¿Colombia? Efectivamente. Voy a hacer una pequeña colaboración con María, de español con María. Y bueno, estoy seguro de que tanto vosotros como yo, vamos a aprender un montón con lo que María nos va a contar. Pero antes de empezar, quiero recordarte que, si te suscribes a la Academia de Español Online, te puedes descargar todos los podcasts... No, los pdf de los podcast, los cursos para aprender español, actividades para aprender español, etcétera, etcétera, etcétera. Da igual, si sigues el canal desde hace ya mucho tiempo, ya sabrás lo de la Academia de Español. No te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con María. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, estoy más que feliz de estar aquí en tu canal. Qué bien, me alegro, me alegro mucho de que estés tan contenta. María, bueno, yo te conozco, te sigo desde hace mucho tiempo también, pero a lo mejor algunas personas que estén aquí viendo este vídeo, esta colaboración, a lo mejor no te conocen. ¿Nos podrías decir, por favor, quién eres y a qué te dedicas, por favor? ¡Claro que sí! Bueno, yo soy María, de Español con María, y Español con María es la forma tropical de aprender español. Yo soy colombiana y en Español con María me encargo de generar contenidos para distintas redes sociales y para mi sitio web, donde les enseño español por medio o a través de la cultura latinoamericana, nuestros personajes y nuestros lugares. Y obviamente, nuestra forma particular de hablar. Muy bien, muy bien. Y además, hoy yo creo que en esta pequeña conversación que vamos a tener tú y yo, creo que los estudiantes van a poder ver muchos choques culturales y muchas diferencias entre tu país, Colombia y el mío, España, ¿sabes? Vale, pues María, si te parece bien, te voy a empezar haciendo una pregunta un poco general, que me ha hecho una de mis estudiantes, de la Academia de Español, y bueno, me ha preguntado cómo es en general, me ha preguntado muchas cosas, pero una de ellas es, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es, digamos, tu núcleo familiar o cómo es en general? ¡Ay! Mi familia, primero que todo es hermosa, vivo enamorada de mi familia. En América Latina, creo que en España también es eso y eso también lo tenemos ustedes, somos muy cercanos a nuestro núcleo familiar. Y en América Latina creo que todavía más se refuerza esa situación. Entonces, hasta hace muy poco tiempo vivía yo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y con Ronix, que es nuestro perro. Así ya pocos días, pues ya me pasé yo, me independicé, pero me independicé a 200 metros, ¿no? Entonces somos muy, muy, muy cercanos. Sí, 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 sí. Y aunque mi familia, mi núcleo familiar es ese, en tiempos prepandémicos, porque estamos en cuarentena, ¿no? Grabamos este video en medio de la cuarentena todavía en Colombia, mis abuelos siguen siendo muy importantes para mí, mis tíos, mis primos, los primeros amigos que tú tienes como niño latinoamericano son tus primos. Y creo que la infancia de cualquier niño está marcada y es divertida gracias a los primos. Entonces, sí, la familia es algo fundamental. Creo que, en este caso, el tema de la familia, tanto en Colombia como en España, es exactamente lo mismo. Yo también estoy muy apegado a mi familia, sobre todo a mi abuela. Yo he vivido muchos años con mis abuelos, pero con mi abuela tengo una relación muy estrecha. De hecho, tenía aquí apuntado, yo lo apunto todo, ¿vale? No es que sea poco importante. No, no, es que lo apunto todo. Tengo apuntado aquí, Yaya, que es como llamo yo a mi abuela, que la llamo Yaya, y tengo apuntado llamarla, porque la llamo mínimo, la llamo una vez a la semana, para preguntarle cómo está y tal, ella se alegra mucho. Y bueno, los fines de semana, intento llamarla el viernes, sábado y domingo, y tenía apuntado llamarla ahora, después de grabar, porque la he llamado antes y estaba comunicando, no me lo ha cogido. Pero sí, lo que has dicho de los primos, es verdad, mi infancia también está marcada por mis primos, jugando en el patio de casa de mi bisabuela, todos los primos juntos... Mi infancia también está marcada por mis primos. Te quería preguntar si Yaya es una forma de España para llamar a las abuelas, o simplemente tú le dices a tu abuela Yaya. Es una forma de España, pero no creo... Yo es que esto lo digo desde que soy un bebé, pero claro, creo que no de todas las partes de España. Si no me equivoco, no estoy 100% seguro, si alguien está escuchando esto que me corrija, creo que se utilizaba sobre todo en Cataluña. Porque mi familia, cuando yo nací, en los años 90, vivían allí. Entonces yo creo que eso de Yaya, se ha quedado. Es un nombre muy gracioso, muy cariñoso, y para mí representa mucho, Yaya, ¿sabes? Entonces... Sí, yo a mi abuela le digo Yaya, y a mi abuelo, en paz descanse, le decía Yayo, ¿sabes? Aquí en mi región de Colombia, que es Santander, yo soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, y el departamento se llama Santander. A los abuelos les dicen Nono al abuelo y Nona a la abuela. Y como si fuese italiano. Y usamos siempre el diminutivo, Nonito y Nonita. Yo no les digo así a mis abuelos, pero muchas personas, de hecho, cercanas a mí, les dicen así a los abuelos. Claro, yo de hecho, si le digo a mi abuela... Yo tengo dos abuelas, sólo dos abuelas, mis abuelos no están, sólo las dos. Si a mi abuela, por parte de madre, le digo Yaya, le encanta. Pero si le digo abuela, se enfada. Se enfada. Dice que no le diga abuela. Sin embargo, a mi abuela paterna, le digo abuela. Nunca le he dicho Yaya. Entonces, a una le digo Yaya, y a otra abuela. Si a una le digo abuela, se enfada. Si a otra le digo Yaya, se enfada. Entonces, a cada una le digo algo, pero bueno, yo creo que es algo completamente cultural esto, ¿no? Yo tengo... bueno, yo tengo viva a mi abuela materna y vivo a mi abuelo paterno. Y mi abuelo materno, que ya murió, era una persona muy chistosa, él era muy bromista. Y cuando yo contestaba al teléfono y decía, hola abuelo, y me decía, abuelo su papá. Claro. Pero en broma, como... Quería que le dijese es nonito, ¿no? No, era porque abuelito, porque yo le decía abuelito kaki o kaki, porque no sé. Pero era abuelo, abuelo su papá. Sí, sí, qué bueno. María, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es tu... también me la preguntaba esta estudiante que se llama Kassi, que por cierto, siempre me hace preguntas para los invitados. ¿Cómo es tu grupo de amigos? Uy, yo tengo varios grupos de amigos porque soy bastante... digamos, polifacética, ¿no? Yo soy súper nerd, en el colegio, en la época de colegio, era de las olimpiadas matemáticas, que era como los nerd de matemáticas. Pero también era del equipo de voleibol, entonces era amante de los deportes. Entonces tengo amigos de todos lados. Y me fascina bailar, entonces tenía amigos también artistas. De baile, claro. Entonces mis grupos de amigos a quienes adoro son personas, digamos, de cada uno de mis grupos de interés. Entonces tengo amigos con quienes comparto deportes, tengo amigos con quienes comparto fiestas, tengo amigos con quienes comparto como un nivel más intelectual. Entonces no, no podría describir un grupo solo de amigos, sino que la verdad tengo varios grupos de amigos. Y de distintas edades, ¿no? Muchos amigos cercanos, pues los hice en el colegio, cuando era niña, pero la vida me ha puesto en situaciones muy bonitas donde he conocido gente diversa. Y yo puedo decir que siendo adulta he hecho grandes amigos, porque normalmente la gente cree que los amigos de verdad son los que haces de niño. Y siendo adulta he tenido grandes, grandes amigos y mi ciudad es pequeña, entonces todavía tienes la posibilidad de verte con la gente en tu día a día. No tienes que esperar a que sea un día especial. Tú vivías en Bucaramanga. ¿Bucaramanga? Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Es difícil recordar el nombre, es difícil, tengo que admitirlo. Bucaramanga, es difícil. María, te voy a hacer otra pregunta. Estas ya son preguntas que yo te quiero hacer. Pueden parecer un poquito tontas, pero creo que tienen un poquito de cultural también. Esta pregunta me gusta a mí mucho, porque yo soy muy madrugador. Y te quiero preguntar, ¿a qué hora te sueles levantar? ¿A qué hora desayunas? ¿Y qué sueles desayunar? Bueno, esto es súper importante, porque aparte de lo que marca mucho, y es que el sol sale diferente en donde tú estás a donde yo estoy. Y cambian las rutinas por completo. Yo me despierto entre 6 de la mañana y 7 de la mañana. Todos los días. Vale, bien. Tal vez el domingo, o algo especial más tardecito. Ahora, que me despierte, no significa que me pare de la cama. A veces me quedo un ratito haciendo perecita. Vale, te despiertas, y a lo mejor después de media hora, una hora, te levantas de la cama, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como, mi trabajo es virtual, igual que el tuyo, entonces de repente puedo solucionar cosas desde el celular sin tener que pararme de la cama. Claro. Cosa que no pasaba cuando estaba en la universidad o en el colegio, que si te despiertas 5 de la mañana, tienes que estar desayunando antes de las 6, de las 7, no sé, es mucho más rápido. Ya en esta etapa de mi vida es un poquito más calmada en ese aspecto. Claro. Y antes de las 8 de la mañana, ya he desayunado. Antes de las 8 ya has desayunado. Aunque debo confesar que yo lo hago tarde, porque como no tengo un horario estricto, como alguien de un trabajo normal, en Colombia los trabajos empiezan entre 7 y 8 de la mañana. Uh, muy pronto, ¿eh? Sí, y las escuelas empiezan desde las 6 de la mañana, las universidades y escuelas. Madre mía, aquí empiezan a las 9, ¿eh? No, empiezan súper temprano. En Bogotá creo que empiezan un poquito más tarde por las distancias que hay que recorrer. Entonces, ¿se podría decir que tú te levantas relativamente tarde? Yo me levanto tarde. A las 7 de la mañana. Sí. Claro, entonces, ¿a las 7 de la mañana en Colombia es tarde? Sí, porque a las 7 de la mañana ya hay mucha gente en la calle. Sí. A las 7 de la mañana en España no hay mucha gente en la calle. No. Yo. Muy poca gente. Muy, muy poca gente. Yo me levanto a las... Ahora mismo, porque ha terminado el verano, estoy entre las 7 y las 8, pero cuando empieza de septiembre a junio, más o menos, yo me suelo levantar entre las 6 y 7 como mucho. Y eso es muy pronto. Levantarse a las 6 de la mañana es muy pronto. Yo me levanto, hago un poquito de deporte, leo y desayuno. Y normalmente desayuno a las 9 de la mañana. ¿Vale? Pero claro, si tú te levantas aquí en España a las 6 de la mañana, es bastante pronto. Es madrugar. Muy pronto. Claro, sí, sí, es madrugar. Sí, sí, sí. Sí, no, acá no. Acá es madrugar, 4, 5... Antes de las 6 es madrugar. Ya a las 6 realmente no estás madrugando. En España, si te levantas... O sea, en España antes de las 6 es irse a dormir tarde. No, aquí tú ves gente haciendo ejercicio desde las 5, 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, no. Aquí a las 4, no. No es tan tan, pero sí. A las 6, 7, sí. Yo creo que a lo mejor allí tenéis un ritmo de vida quizás 2, 3 horas adelantado. Como en España, más o menos. Pues es que aquí anochece a las 6 de la tarde. Claro. Entonces, también la gente se va a dormir más temprano. Claro, aquí anochece a las... Ahora mismo está anocheciendo a las 9, 10, porque está terminado el verano. Pero en invierno, a las 7 de la tarde ya es de noche. Por ejemplo, eso. Tú le dices 7 de la tarde. Para mí, ya es 7 de la noche. Para... Claro. Para mí, la última hora de la tarde son las 6. Después de las 6, ya es de noche. No, en España nadie dice a las 7 de la noche. Para casi. Qué va, qué va. 7 de la tarde, no sé, no sé. Yo siempre he dicho 7. A las 9 puede ser de la noche o puede... Algunas personas dirían de la tarde. Para mí es de la noche. Pero yo creo que hasta las 9, todo lo que hay antes de las 9 es de la tarde. Después de las 9, de la noche. Jamás. Jamás vas a escuchar eso en Colombia. Y me atrevería a decir que en ningún país cerca de la línea del Ecuador. Seguramente en Venezuela tampoco, Panamá tampoco, Ecuador tampoco. Es lo que tú dices. Pero no meto las manos al fuego, ¿no? Lo digo porque asumo que es igual que acá. Claro, 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 claro. Sí, sí, no, no. Tiene sentido. O sea, hay 3 horas menos de sol. Por lo tanto, el ritmo de vida se ajusta a esas horas de luz. ¿Sabes? Me parece... Sí, me parece fantástico. María, te voy a hacer otra pregunta. Por curiosidad, ¿qué sueles desayunar? Ok, yo desayuno bastante y soy de una región donde se desayuna bastante. Y desayunamos fuerte. En mi día a día, así como un desayuno normal, como para un europeo sería un café y pan. O sea, no un desayuno especial. Para mí es huevo frito, arepa, salchicha, jugo de naranja y ya. ¡Joder! Ahora, un domingo que tienes como el tiempo de sentarte a desayunar. Entonces hay dos desayunos que me encantan los domingos. Y te va a sorprender. Carne asada. Joder, ¡qué bueno! Yo es que no como carne, pero... En mi región comemos mucha carne. Carne asada. Y como es el desayuno, con huevo encima. Arroz. Eso en español es un desayuno, ¿eh? Esto es desayuno aquí, pero en otras partes del país no. Ah, vale, vale, vale. En tu región, ¿no? En mi región. Y un jugo de naranja, generalmente. O el otro desayuno, que es casi siempre el desayuno de los domingos, es un tamal. Y el tamal es como una masa hecha de maíz gelatinosa que está envuelta en hoja de plátano. Unas hojas similares a esas grandes que se cocinan. Ajá, sí. Y dentro del tamal, que es el tamal santandereano, el de mi región, hay tocino, carne, garbanzo, cebolla, como hervido. Y eso lo como con... ¿Un calórico? Sí, es hipercalórico. Y lo como con pan y con arepa. La gente normal acá, pues la gente normal, todos somos normales. La mayoría de la gente desayuna con café. Lo que pasa es que a mí no me gusta el café. Entonces solo me tomo mi juguito. Pero el tamal es como un tomarlo con chocolate caliente. Y jugo. ¡Ja, ja, ja! Vale, qué bueno. O sea, un desayuno bastante fuerte, ¿eh? En España... Yo es que también desayuno mucho. Yo desayuno muchísimo, ¿vale? Yo me hago unos huevos a la plancha. No fritos. A la plancha. Champiñones. Yo tengo una frutería al lado de casa y compro muchas verduras. Champiñones a la plancha. Unas tortitas de pan integral. Unos crepes. Unos crepes. Y guacamole machacado. ¡Uy, qué rico! Guacamole lo machaco un poco con... Eso es un desayuno. Yo es que desayuno mucho. Los españoles, ¿desayunan esto? En general, no. En general, el desayuno más común en España suele ser un pan que se llama pitufo, un poquito de pan pequeño o una barra de pan más grande con un café y en la barra, pues puedes llevar jamón yori queso, queso solo, atún, hay gente que le echa... Lo mejor, lo que suele pedir mucha gente es con tomate triturado y aceite de oliva y sal. Eso está buenísimo, la verdad. Eso es un desayuno normal. Tuve la dicha de poder conocer un poquito de Europa hace dos años. Sí. Y me quedaba como en hostales o posadas que dicen desayuno incluido. Y yo era como... Esto no es desayuno. O sea, un pan y café no es desayuno. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Muchos de esos te ponen un desayuno más normalito, pero claro. Pero era chiqui. Era como... Ok, me falta. Me falta carne. Claro, es que para ti, que vienes de allí y encima estás acostumbrada a desayunar mucho, te parece poco. Yo estoy acostumbrada a desayunar mucho, pero veo eso y para mí es lo normal, ¿sabes? Que si yo voy con otra persona a desayunar, esa persona no va a desayunar tanto como yo. Y lo otro que me causó curiosidad es que desayunan dulce, por ejemplo, Nutella, ¿sabes? Le echan Nutella al pan. Yo no soy muy dulcera, pero en general tú no encuentras eso en una casa. Lo encuentras como en un restaurante o algo así, pero no es normal que la gente desayune dulce. De pronto un pancake, pero tampoco es algo de día a día. Ya te digo, yo es que soy muy poco común en España, ¿vale? Yo tampoco desayuno dulces. De hecho, no como ese tipo de dulces nunca. Pero sí, este verano estuve en un hotel que tenía el desayuno incluido, y tenían croissants de chocolate, napolitanas, que es un pastelito con chocolate, y le podías poner Nutella... A mí eso no me gusta. O sea, yo iba a lo salado, a los huevos a la plancha, con tortilla y con pan, ¿sabes? Y ya está, nada normal. Bueno, ok, María, pues, uff, llevamos ya casi 20 minutos, el tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela. Bueno, antes de terminar, quiero decirle a todos los estudiantes que estéis aquí, viendo esta entrevista con María, que en su canal, hemos grabado otra entrevista, que también vais a aprender un montón de aspectos culturales, entre las cosas que diría María, colombiana, y las cosas que diría yo, español. Y creo que puede ser muy interesante para aprender esas diferencias entre unos y otros, ¿no? De hecho, se van a dar cuenta que el español es tan rico, que si cada uno de nosotros habla como está acostumbrado a hablar, probablemente no nos entendamos en la primera entrevista. Seguramente es. Seguramente no nos entendería. A ver, no nos entenderíamos, creo yo. Bueno, María, antes de terminar, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes de español que te quieran buscar? Bueno, a todos, a todos los espero en www.espanolconmaria.com en el canal de YouTube Aprender Español con María, en Facebook, en la fanpage Aprender Español con María, y en Instagram, arroba espanolconmaria. Muy bien. Vale, yo dejaré los enlaces abajo, en la descripción, para que todos los estudiantes puedan puedan ir a esos enlaces de más fácil, de una forma más fácil. Vicente, mil gracias, mil gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, María. Tienes una energía muy positiva, muy alegre. Tropical, tropical. Sí, tropical. Bueno, María, pues encantado y nos vemos por tu canal. ¡Claro que sí! Un beso para todos los que nos dieron. ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, pues como habéis visto, hemos aprendido, hemos aprendido, vosotros y yo, hemos aprendido todos, un montón de cosas. Hemos aprendido un montón de cosas, porque María nos ha enseñado cómo son la familia, los amigos, la comida, el desayuno, que a mí tanto me gusta, en su país, en Colombia. Y ha sido un choque cultural bastante interesante. Y antes de terminar el vídeo, ya queda poquito, me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? A mí, personalmente, me ha llamado la atención que María desayune tantísimo, porque en España, por ejemplo, no es normal desayunar tanto, como nos ha dicho. Las salchichas, las arepas, el huevo frito... ¡Madre mía! En España, eso es una locura. Pero bueno, quiero que me cuentes, por favor, qué es lo que más te ha llamado la atención de la cultura del país de María. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por aprender español, y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!